Ahora voy a cantar de Patricia Sosa, Aprender a Volar. No es el camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, alienta tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es fácil, no es fácil, te aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces de este mundo no pides perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas, se cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, alienta tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es fácil, te aprendas a volar. Música Y no apures el camino, todo llegará. Y cada luz, cada mal bar, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, allí está tu libertad Y no tengas tiempo de escuchar el viento Canta por algo que tendrá, no es tan difícil Que aprendas a volar Canta por algo que tendrá, no es tan difícil